Antes de comenzar, cuando me fijo en una imagen, tengo que darme cuenta de cuál es la forma predominante de la imagen que yo voy a dibujar. A los que ya tienen más tiempo aquí ya saben que las formas principales, las figuras geométricas principales son el círculo, el cuadrado y el triángulo. Yo necesito reflexionar, ver que la imagen que yo voy a tener de estos que están por aquí al costado, ¿Cuál se aproxima más? ¿Cuál es el más predominante? Por ahí hay una mezcla en todos los dibujos de triángulos y círculos. ¿Sí? Hay muchas puntas y curvas. Curvas, ¿no? Estas son las líneas curvas. Y estas de aquí son las puntas, ¿no? Así que, por ejemplo, si cojo, no voy a dibujar ahorita ninguno de los que está aquí, si no voy a hacer acá un ejemplito. Yo puedo coger un círculo, puedo ponerle una puntita al costado, vean. Puedo ponerle otras puntitas por abajo y arriba dos curvitas. Yo podría tener un ratoncito, ¿ven? Así que, ¿qué he agregado? El ojito, las curvitas de las orejas de arriba, aquí le he agregado sus patitas, aquí otro triángulito para darle su manito y acá hago una línea simple como para hacer una curva, ¿no? Y me he servido del círculo para usarlo como cuerpo. Acá que agrego, puedo agregar sus bigotes, tres bigotes para los lados. Y ahí está el delicioso ratoncito. ¿Ya? Este es un boceto nuevamente sirviéndome de la forma simple. Borro, como siempre, lo que ya no voy a usar de mi boceto. Y aquí nuevamente, uso mi rotulador para recuperar mi dibujo. Y aquí lo voy a hacer mejor. Profesor, así mire. Vamos a ver, vamos a ver qué nos está compartiendo su compañera. Sí, ya, muy bien. Ahí en la cama de ir. Ajá. A ver, entonces, ya creo que está entendido. Creo que está entendido. Bueno, vamos a, entonces, a proceder. Ya. Voy a ver si les pongo un cronómetro, ya, un segundo. Les voy a poner un cronómetro como para que también ustedes se pongan más las pilas. Acá tengo el cronómetro, ya. No, 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 no. No tengo el cronómetro acá. a ver me dice copiar ya ahora si profesor me estoy enseñando la imagen de los ratones un segundo ahí está a la grande donde se me ha puesto ayer a ver dónde está a casa Ya, ahora sí, ahora creo que sí Ya, listo Ya, a ver, todavía no les he dicho que comiencen, ya Espérense porque si han arrancado ya, ese es su boceto inicial, ¿no? Quiero que comiencen a la par A ver, voy a hacer una prueba, a ver si me sale ahí Ya, ahí está el cronómetro, ya, listo Vamos a hacerle todos estos dibujos de cinco minutos, ¿ya? Cinco minutos nos va a tomar A ver, alguien ha entrado por acá Ya, listo Entonces, cinco minutos Voy a poner ahí en el cronómetro Déjeme ponerle la imagen A ver, eh, por favor, sean sinceros Díganme si está bien el tamaño Si no le aumento más el tamaño Para que lo puedan ver bien No, 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 disminuye un poco No sé, se ve todo Se ve muy cargada Diminuye un poco, disminuye un poco, disminuye un poco Ya Ahí está bien Ahí está bien Ok A ver, a ver Ya A ver, a ver Entonces Vamos a proceder en cinco minutos Si han dibujado uno o dos Pueden redibujarlo si quieren O si no, dibujan otro de los ratos que están ahí Vamos a hacer un animal por cada cinco minutos Terminamos el animalito Y luego Terminan los cinco minutos Tienen el dibujo lápiz Si les sobra el tiempo Lo rotulan Ya, le ponen el Con el plumón le pasan encima Ya, si no Lo dejan nomás ahí Ya para más tarde Lo pueden pasar Ok El tema del pintado también Queda para después No vamos a perder tiempo en el tema del pintado Y ya solamente nos vamos dedicando al tema del coloreo Le van a quedar dibujos Que puedas pintar, sí Pero ahorita nos concentramos en el dibujo, ok Entonces Vamos a empezar Por favor, alisten sus deditos Ya Vamos a poner cinco minutitos Ya En tus marcas, chicos Ok Ok, ya comenzamos Ya Cinco minutos Pueden hacer tu dibujo lápiz Concéntrese bien, por favor Háganlo Lentamente El secreto del dibujo es hacerlo despacio ¿Ya? No sirve un dibujo rápido Si no tienes todavía mucha experiencia Pues Te puede gustar mucho el dibujo Te puede gustar mucho pintar Pero tienes que aprender A Gestionar tu tiempo ¿No? O sea No sirve de nada Que termines el dibujo En un minuto O dos minutos Porque puede ser un dibujo Mal llevado Que te puedas Que puedas aprovechar Más el tiempo ¿No? Le puedo Es muy importante A ver Voy a ver si puedo dibujar aquí algo A ver Hay un El más complicado De ahí Del grupo Yo lo que le veo Es el de abajo Este ratoncito Que está acá Yo voy a usar El truco De las elipses Para Para hacerlo Vean De las elipses 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 Lo que me hagas De las elipses De las elipses De las elipses Uh Las y las le do De las elipses De las elipses Este de aquí es uno de los más complicados Para las patitas no se preocupen póngale tres deditos nada más No vayan a estar poniéndole cinco como a los humanos A ver un segundito ahí que alguien parece que quiere entrar Ya volvemos volvemos no se asusten Y con el borrador quito siempre las líneas que están de más Y con el borrador quito siempre las líneas que están de más Este ratón parece musculoso Ha comido mucho queso este ratón Aquí lo voy a Lo voy a redibujar Profesor puede bajar un poco Puede bajar un poco ¿Qué voy a bajar? Un poco porque hay un ratoncito que está como abajo del negro Del negro Del negro que es un circulito Abajo a la derecha Si ya no puedes ver ese O sea si el ratón ya no lo puedes ver en la imagen La idea es que dibujes lo que sí ves Porque si no voy a malograr de repente Lo que están dibujando tus compañeros Ya Así que elige uno de los que se puedan ver por favor Si ya lo he recortado de buenas a primeras Elige los que ya están ahí Por favorcito Me estoy poniendo musculas a mi ratón Acabo el tiempo Ay ni siquiera me di cuenta cuando acabo el tiempo Si en su dibujo hay partes oscuras Lo pueden dejar para colorear Pero si no es muy grande Lo pueden así También oscurecer con su mismo plumoncito ¿Ya? A ver Vamos a repetir Porque ha ingresado alguien recién Vamos Pero vamos a cambiar de animalito ¿Ok? A ver ¿Cuál será nuestra siguiente víctima? A ver A ver A ver Un mono No No Bueno no Creo que Se hagan complicar Este de aquí Hay muchas curvas Ah Vamos a hacer Uno de los primeros Hay acá Un león Un león A ver Vamos a ver Vamos a ver que se vea bien A ver A ver Déjame cuadrarlo bien Para que No se hagan Entrecortado todo A ver Las caritas De los leones Creo que no son tan importantes El cuerpito es más atractivo A ver Acá Ya Ahí está Ahí creo que estamos ¿Ya? A ver La parte es de arriba Esto Esto lo bajo un poquito Ahí está Listo Ya tenemos los que se ven ¿Ya? Los que se ven Vamos a abordar Lo que está como figura completa Vamos a tratar de agrandarlo Un poquito más Ahí Ya creo que ahí está Ya Nuevamente 5 minutos ¿Ok? Por acá voy a dejar el cronómetro ¿Ya? 5 minutos Eh Cualquiera de los que están ahí Si se complican mucho Con Las caritas no se ven mucho Entonces de hacer Los cuerpitos O las caritas que están acá en el medio Que puedan ver bien ¿Ya? Nuevamente 5 minutos En sus marcas ¿Listos? Go Ya Empezamos Ya Entonces Un poquito para los que Están recién Desperzando por ahí Estamos Tenemos Estamos dando como referente Las imágenes que tenemos Aquí al costado Y vamos a elegir Uno de los elementos Solo uno Si eres muy rápido Eliges dos Pero le digas que te salga bien ¿No? Y lo dibujamos con el lápiz ¿Ya? Y dibujamos con el lápiz Una vez que terminamos De hacer el dibujo Con el lápiz ¿No? Vamos A rescatar el dibujo ¿No? Con el plumón Con el rotulador Que se les había pedido Ya si es que no Llegaste a conseguir el rotulador El plumón ¿No? Para poder rescatar Tu dibujo Puedes hacerlo con un lápiz O en última instancia Con un plumón oscuro A ver Como les digo El plumón oscuro El problema es que la punta Es demasiado gruesa ¿No? No es tan fina Como la del lápiz Que tenemos aquí Para dibujar ¿A qué tengo que corregir? Miren En mi boceto Cuando hago También tienen que revisar Mucho su imagen Aquí por ejemplo Vean como me he pasado Tienen que revisar Mucho su imagen Para que hagan las correcciones Son correspondientes Aquí le da una curva Interesante Para que acá se adhiere La melena A ver Una curva Para arriba La curva Para acá al costado Acá demasiado Le exageré la curva Por acá Nomás será la curva Para eso Mi borrador Me ayuda A corregir Mi dibujo Es muy importante Corregir su dibujo ¿Ya? No se confíen De que a la primera Lo van a hacer bien ¿Ya? Es un error De principiantes Acá por ejemplo ¿Qué es? Acá está la calle De León ¿No? Acá tienen las formas Curvas Como se pueden Arcoiris Acá por ejemplo Estigo corrigiendo Mi león Para que se vea bien Las patitas Me parece que las hice Muy Muy anchas Aquí las patas Tienen que estar Ordenaditas No puede estar Una más arriba O debajo Que otra Ya Ahí les he dicho Que hagan De los que pueden ver Ya Una vez que está Terminado el dibujo Pueden limpiar Las partes Que están Sobrando Profesor ¿Así? No puedo ver Tu trabajo Porque si no Voy a Interrumpir La imagen Que estoy compartiendo Así que Lo dejamos Al final Ok No puedo ver Y se nos acabó el tiempo Qué pena Así por ejemplo nuevamente He recuperado el dibujo He hecho que resalte el dibujo con el rotulador Y con tu borrador blanco Ahí está el borrador blanco que destrozó a mi perrito Lo recuperas No fui yo Fue el perro Así que el dibujo limpio Ahora sí, a ver Me comparten ahí los que han terminado su dibujo Para que me puedan mostrar A ver Voy al mí Ahí me comparten Ajá Ajá, muy bien Ahí en la cámara de Dafne En la cámara de Matías 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 Tiene un dinosaurio Ahí compárteme sus dibujos Ahí está el león Ah, muy bien, Joseph Salió bien gordo tu leoncito Tiene que hacer ejercicio A ver, otro más Otro más Ahí está En la cámara de Santiago Ahí está Le he puesto hasta nariz La nariz de punto pone más como unas rayas Ya Como unas rayitas Este Diagonales A ver Acá te muestro Es que la nariz Ahí que me había compartido Es el cuadrado Y le he puesto dos puntos Yo le recomiendo que sean Dos rayas así Porque si le pones puntos Va a parecer como de chanchito Ya A ver ¿Qué más me quiere compartir por ahí? Ahí estoy En la cámara de Edith Martínez Muy bien Ajá Excelente, excelente Ahí están sus ratones En la cámara de Mayester Muy bien Chicos Si les gusta este libro Me ponen ahí en el chat Uno Si les gusta Dos Si no les gusta Para que yo les pueda compartir Para que lo tengan Para que lo impriman Y si quieren dibujar por ahí ¿No? Este librito Yo con gusto se lo comparto Si hay más de cinco unos Los comparto ahí a tu papi ¿Eh? Uno Uno Ya ganó Jajaja Listo Ahí está bien La cámara de Isaías Ya Muy bien Isaías Isaías No te olvides de la simetría Que los lados Traten de ser iguales Un ojo parece que está Más grande que el otro Ten cuidado con esto Qué profesor Qué profesor Ya Esto Ojo Estas las correcciones Se hacen solamente Cuando estás Haciendo el dibujo Porque cuando le pasas El plumón encima Ya no puedes Corregir nada ¿Ya? Eh Ya Por ahí alguien me dice Sí profesor Yo creo que sí se puede corregir Ya Tendrías que usar Por ejemplo Una tinta blanca ¿No? Porque ya no El borrador ya no va a retirar Ahí La corrección A ver Me quería sacar El señal En mi tinta Que tengo Para corregir Estos problemas Acá tengo Por ejemplo A ver A ver Dónde está mi cámara Creo que se va bien A ver ¿Quién me está compartiendo? Ya vi Miau Luca Ya Muchas gracias ¿Quién me está compartiendo? ¿Quién me está compartiendo? Ah Tiene Lickie Paper También para poder Este Hacer sus correcciones Ahí en la cámara De Rodrigo En la cámara De Matías Gamboa Ya Muy bien Ahí está Muy bonito El león Excelente Ahí están Las chicas Que tienen Sus Lickie Papers Claro A ver ¿Pero cuál es el problema De Lickie Paper? Porque A veces Si me ponemos El Lickie Paper O ponemos Por ejemplo Este pigmento Blanco Como para corregir Ya no vamos a poder Colorear Y el plumón No va a agarrar Sobre esto ¿Sí? Así que Hay que tener mucho cuidado Tratar de que las correcciones Se hagan con el lápiz Tú cuando estés seguro De tu dibujo Que está bien Que no está Ni muy flaquito Ni muy gordito Ni con un brazo Más grande que el otro Por así decirlo Ahí Empiezas a agarrar Y le pasas el rotulador El plumoncito ¿No? Para que tu dibujo Pueda resaltar ¿Ok? Vamos a ver Entonces Otro animalito Otro animalito Otro animalito A ver A ver A ver Vamos a ver Por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya A ver Ya estamos con gato Hicimos un ratón Un ave Tiene que ser ¿Sí o no? Un ave Un ave Después algo del mar O algo del mar Sí un pez Sí un pez Un pez Aquí estoy Ahí está A la vista Déjame ver ¿Cómo se ve? Ya A ver A ver Déjame ver Cuadrarlo bien Un tipo de espada Profesor Sí se ve Sí se ve De prioridad Taten de dibujar La forma Exterior Y el interior Los detalles Por ejemplo Como tienen algunos Que son escamitas Eso Tengan cuidado Porque de repente No les va a salir Muy ordenado Tengan mucho cuidado En estas partes ¿Ya? A ver Entonces Hay unos pescados Que no se ven muy bien A ver Déjame revisarlo Tiene efecto Ya bueno Son unos dos Que no se Que están cortadas Estas puntitas A ver Trate de elegir El pescado Que se aprecie mejor Creo que los de arriba Los voy a dejar Que se vean también A ver A ver A ver A ver ¿Cómo hago acá? Sí porque Estos de acá arriba Están interesantes Sus formas ¿Ya? Entonces Vamos a empezar ¿Ya? Cinco minutos Mediamente En sus marcas En sus marcas La forma La forma principal Lo que más se ven Nunca dibujemos Los detalles Al inicio ¿Ya? Los detalles Son las escamitas No vayas a dibujar Las escamitas Cogen las partes Más grandes Esto me parece Una zanahoria Entonces estoy acogiendo Como una zanahoria Y luego Me fijo De dónde salen Estas curvas ¿No? Que es como Sus aletas Las aletas Que parecen De modelo No sé de qué De melena de león Melena de león Muy bien Ya hice Los tres elementos Principales ¿No? Ahí quiero que se vea Un poquito Los tres elementos Principales Y recién Una vez que ya tengo Las formas principales De mi dibujo Ahí recién Ya puedo ir Haciendo los detalles ¿Ya? Nunca comienzo Haciendo los detalles Nunca hago La orejita La nariz No, 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 no Lo puedes hacer Pero trata De primero Concentrarte En las formas Principales ¿Ya? Podrías hacerlo Pero Procura siempre Tratar de dominar Las formas principales Aquí por ejemplo Las escamas Tienen una forma Complicada ¿Ya? En lo que estoy haciendo Tiene una forma Complicada Y pues Este diseño No se los recomiendo Que lo hagan Porque Se van a Complicar la vida Y aquí ya no estoy Dibujando las escamas Estoy interpretando Nada más Estoy haciéndolas Como Como me parece Que son Te voy a crear Tiene una forma Que son Que son Que son Que son Te voy a crear Ya, listo Ahora aquí le pongo su ojo Y unas pestañas las voy a poner Porque no sé, parece que es una mujer Tres pestañas, siempre tiene que haber tres No le pongas tantas Ni cuatro, ni cinco Trata de ponerle tres Así te complicas menos la vida Su boquita Y sus labios Así nomás le pongo Aquí sí Sus aletas son como líneas de cabello Y todas esas líneas Siguen la forma Y en la forma que está ahí Este tipo de dibujos Lleva mucho orden ¿Ya? O sea, tratas siempre de terminar tu dibujo Lo mejor posible definido con el lápiz Haces las correcciones pertinentes ¿No? Y recuperas el dibujo Con tu Rotulador Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo ¿Ya? ¿Ya? A ver A ver A ver, me muestran su dibujo Los que ahí Ya han acabado Ya, el pescadito El pescadito Ahí está Ha hecho un pescadito Ha hecho un pescadito Espada A ver Muéstranme sus dibujos Los que han podido Acuérdense que este El tema del El cronómetro Que les pongo Es como Para que también ustedes Este Tengan pues Cierta presión ¿Ya? ¿Ya chicos? No se olviden Que si es que El dibujo No lo han terminado Ahí les voy a pasar El 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 PDF Ya, le voy a pasar Este librito Para que lo puedan Revisar Con su celular O en su computadora Y puedan terminarlo Si gusta O hacer más dibujos Le va a ayudar un montón Si es que Quieren hacer dibujos De otros animalitos Luego A ver Me comparten ahí He visto solo Un dibujito de un pez ¿Quién más quiere Mostrarme su dibujo? Ah Les ha estado difícil ¿No? Ya Ahí en la cámara De merecer Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un valiente No más Increíble Ya Tranquilo Profesor Ya terminé A ver Ahí estoy En la cámara De edit Hasta burbuja La he puesto Excelente Excelente Muy bien Muy bien Ya No desesperes Como les he dicho Les voy a compartir El dibujito Para que lo puedan acabar Profesor Ya terminé Sí, sí Ya te escuché Ya Entonces Vamos a cambiar Otra Otro Eh, profesor El cronómetro No se ve Solo dice cronómetro Eh, porque No se ve Porque ya terminó El tiempo Cuando terminó El cronómetro No se ve el número Mostrar A ver A ver Ya Ahí están Tres espadas Listo A ver Vamos a Profesor ¿Nos escucha? Yo les escucho A ver Ya Ábrate Ábrate Ustedes no me escuchaban Creo Profesor Ya terminé Sí, sí Ya te escuché Ya te escuché Ya viste Trabajos Eh, Rodrigo En la cámara Ah, yo también Terminé Ya, muy bien Los que han terminado Demuestran su trabajo ¿No? Ahí En la cámara De Daphne Ya, muy bien Excelente En la cámara Rodrigo Yo Ya, muy bien Muy bien La cámara Academia Academia Porcina Perú Porcina Perú Muy bien Excelente La sala Coloreado Eh, Mio Lucas Excelente Muy bien Como les he dicho No te estresen tanto Con las Con las Este No, con la ¿Cómo se llama esto? Con las escamas Ya, ahí está Se me salió Ya, a ver Vamos a hacer otro trabajo Vamos a poner otra imagen Vamos a subir un poquit Vamos No sé si estuvieron Podrita el nivel A ver A ver El pescado un poquito Que los ha mareado Con las escamas Vamos a volver Aquí Ah, esto es bacán Ya, esto de aquí Esto de aquí A mí me encantan Los ojos Me encantan Los ojos A ver Ya, está bien Está bien Está bien Porque lo de abajo No se ve muy bien Ya Nuevamente Cinco minutos Chicos Cinco minutos ¿Están listos? Yo voy a cambiar Mi hojita Ya Estos marcas Listos Rey Se fue la imagen Ya, ahí estamos Ahí estamos Ahora sí Voy a hacer unos dibujos Rápidos De los más pequeños No, acá tengo Para hacer un círculo Un oso Acá Un oso Con puntitos De ojos Este de acá Es más difícil Es difícil El más difícil De todos Es este de aquí Como es tu garra Del oso Me gusta Me gusta Como están Acá Los puntitos Por ejemplo Para Dar a entender Que tiene pelos No son puntos Son como rayitas Esto tú lo puedes poner A otros elementos También Así Ahí Te va a entender Como que tiene pelitos Acá Para no usar El negro Como está ahí Yo le pongo Las rayitas Así Estos son recursos De dibujo A ver Otro por acá Voy a hacer Este también Es complicado Acá Tiene tu joroba El oso Y su panza Es grande Los ojos Me gusta Su carita Y las garras Que tienen Tiene unas garras Que Parece Que pueden cortar Árboles Acá No se nota Acá Estas garras Son muy chiquitas Son más grandes Estas garras Y una curva Hacia arriba Lo bueno De dibujar Referentes Chicos O sea De ver Estas imágenes Y copiarlas Para poder Hacer Estos dibujitos Es que Estas imágenes Se nos quedan En nuestra memoria Y cuando Quieras hacer Por ejemplo Un oso Muy posiblemente Estas imágenes Se te van a venir A la cabeza Me encanta Este dibujo Con los triángulos Como ha hecho El osito Dormido Excelente Otro que me gusta Ah El de arriba Que parece una hoja Aquí está el costado Puedo hacer El plano La parte de arriba Hasta su joroba Que parece como una hoja Al otro lado Este dibujo Es complicado Porque necesita simetría Que los lados Se vean Iguales La cara Como un Círculo No termina El círculo A los costados Pone Las orejitas Y por el medio Como saca La nariz Y los ojos Esto Es increíble Y acá La nariz Grande La nariz Grande Como la del El perrito Ya Termino el tiempo Termino el tiempo Ahí Por favor A ver Los que Ah Pueden poner Estos puntitos Así Para que parezca Que tiene pelito Así No son puntos Ya son rayitas Larguitas Ya Así como para que parezca Que tiene Pelitos El oso Que en realidad Pues es bien peludo Y no están puestos Las rayitas No están puestas Por poner Son como que Líneas Que se entrecortan Así Así Son como líneas Que se entrecortan Sigue la línea Rayita 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 Sigue Rayita 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 Sigue Así Ya A ver Entonces Revisamos Sus dibujos En sus marcas Listos Ya Entonces voy a ver Estos dibujos Voy a ver Estos trabajos Voy a ver Estos trabajos A ver Voy a presentar A ver Los dibujos Que los veo A ver Veo He presentado Hoy el de Edith Martínez Muy bien Buen trabajo El triangulito Excelente A ver Otro más ¿Quién más Está por aquí? Ahí estamos Con la cámara De Jesus Melasquez Muy bien Jesus Melasquez Cuidado con El segundo El segundo Necesita Más simetría Que los lados Sean iguales El primero Me parece estupendo Ya A ver El osito Pensativo Está bien La cámara De Santiago Figueroa Ya Ahí está El osito Pensativo Este osito Lo veo Como así Muy pensativo Acá está otro Pero coloreado Por ejemplo Muy bien Buen trabajo Hice bien A ver En la cámara De María Esther Castillo Villafuerte Que es bien fuerte Ajá Ya Buen trabajo Buenas líneas curvas A ver Otro En la cámara De Meow Lookup Ya Muy bien Buen trabajo Buen trabajo Se nota Y parece Un osito Bien tierno Ya Los que Ya lo he revisado Bajen nomás O apaguen su cámara Para que pueda ver Además a sus compañeros Rodrigo Yo Ya A ver Levanta un poquito más Lo veo Lo veo un poco Piceleo Parece que están Descargando Gigas y gigas De música De música En tu casa Jejeje Ah no lo veo Muy bien ¿Quién está aquí? Allá A ver A ver A ver Eh El de De Daphne Ya Ya Bien 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 Así lo puedo ver Si lo puedo ver Bien A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor No le pude Mostrarte Este dibujo Del hámster Ya A ver Me va a mostrar En la cámara De edit Este es Parece un hámster De caricatura Está bien Está bien A ver Ya Creo que ahí Lo vamos dejando A alguien le faltó Mostrarme su dibujo A Rodrigo Ya una vez más Porque no pude ver En tu cámara De Rodrigo A ver Muestra otra vez Porque no pude ver bien A ver Se sigue viendo Ay Ay Por la luz Por la luz Ya Listo Ajá Muy bien Muy bien Sí está bien Buen trabajo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A ver como Cuando está Como Poca luz La cámara Como que no lo Captaba bien A ver Entonces Vamos a proseguir Ya Vamos a ver Otro animal Es interesante Nos faltan Las aves De aves Creo que podemos Ir con unos insectos Déjenme buscar Aquí están Las aves Ya Listo A mí me encantan Las aves ¿A ustedes les gustan Las aves? Les gusta Les gusta El pollo frito Les gusta ¿Qué les puede gustar? El pavo Ya vamos a comenzar Entonces Ya Nuevamente Cambio de página Voy a tratar de cuadrar Bien ahí Para que se vean Las aves Lo mejor posible Ya listo 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 Entonces Empezamos Ok Cinco minutos A ver Está mi Ya Cinco minutos En sus marcas Listos Readi Empezamos Entonces Elegimos Nuestros elementos Acuérdense Comienza Siempre por algo Por el elemento Más sencillo ¿Ya? No te vayas Tanto por el más complicado O sea Por acá Yo veo El más sencillo Que veo Por acá Solo Este acá Hay uno Que es un círculo Un círculo Y acá arriba Tiene La curva Una recta Así Y su ojo Es como una Una curvita Como una luna Y abajo Tiene Una recta Y una curva Como si fuese Una aleta de pescado Así Este es uno De lo más sencillo Aunque me ha salido Muy gordo Lo quiero corregir Ay Mi gordo Se destruye Corrijo Porque en realidad No es solo un círculo Sino que arriba Como que arriba Se cierra Como si fuese Un globo Como un globo Ahí está Líneas rectas Siempre hay que Prestar mucha atención En cómo se usan Las líneas rectas Y las líneas curvas Ya Así que Ten cuidado De no usar Líneas curvas Donde hay rectas Y usar pues Líneas rectas Donde no hay Donde hay curvas Hay que tener cuidado Con eso Ahí está el pajarito Yo le pondría Yo le pondría Yo le pondría acá Un par de patitas Como Angry Birds Tres patitas así Otro que está sencillo Acá el que está a su costado Este sí es como Un círculo Pero igual es un globito Hacia abajo Arriba tiene otro círculo Un puntito Un puntito Un círculo Y el puntito Y hasta el ojito Aquí en la parte de abajo Aplano el corte De la cabeza Con el cuerpo Y aquí en la parte de abajo Saco tres dedos Un dedo Otro dedo Y otro dedo No cierro acá el dibujo Lo dejo así abierto A los cortes de luna Que son de estos ceritos Y acá le pongo rayitas Va a parecer como pelo Pero como esta vez Se entiende que son plumas A la parte de abajo Negro Y unas líneas Ya Estas líneas En medio de estos deditos Hace entender Que son las plumas Corrico un poco Y voy a recuperar Voy a usar otro plumón Oscuro Ahora se está ahí Bien Ahí está Ya Aquí lo hago más como pluma Aquí lo hago más como pluma Y terminamos Ya A ver Ya estamos acercándonos al final Recomendaciones para el pintado ¿Ok? Estamos hablando de dibujo Ya Chicos presten atención aquí Ahora sí voy a agrandar un poco más la pantalla Ya terminé Vamos a poner en pausa Vamos a poner en pausa Esto de acá De dibujos Ya Me van a compartir por el whatsapp Me comparten sus dibujos Coloreados Ya Los que puedan Chicos Acuérdense que también Lo más importante Estos deberes de ver es el colegio Ya Que tengan tiempo Me agarran y me Y me comparten Estos dibujos terminados Que tengan aquí Coloreados Me los comparten ahí Por el whatsapp Para que pueda darle un comentario Ya Pero ahorita A ver Voy a dejar de compartir Las imágenes de aquí A ver A ver A ver A ver A ver Esto no Ya Listo Nos concentramos aquí Por favor Presten atención Deja de comer Ese niño por favor Que deje de comer Señorita No se esté Arreglando las uñas Por favor Ya Muy bien Muy bien Muchísimas gracias Gracias por su atención Presten atención aquí A ver Vamos a moverlo así Para que se pueda visualizar Ya Entonces tenemos El plumón El five pen Yo recomiendo que sea negro Yo creo que la mayoría Tiene el negro Si pueden conseguir azul También hágalo con azul Si quieren El negro más como para el dibujo El azul lo pueden utilizar Más como para hacer este Bocetos ¿No? De dibujo Ya Lo que les quiero decir aquí Es un tema de practicar Lo que son las tramas Tramas ¿Ya? Trama ¿Qué estás tramando? ¿No? ¿Qué estás tejiendo por atrás? ¿No? Las tramas Tienen que ver con Eh Secuencia de líneas Hace rato por ejemplo Cuando vimos Por ahí ¿No? Una forma Y empezamos a usar estas líneas ¿No? Podríamos usarla Para definir ¿No? Como en este caso A la besita Las plumas ¿No? Que hay una dirección O En el caso pues Del oso ¿No? Que tiene como Un pelaje Las tramas Nos van a llevar Algo que se llama Textura ¿Ya? Y es importante Empezar a A Explorar Acostumbrarnos A jugar Con ellas ¿Ya? En este caso Por ejemplo Lo se puede hacer Con el lápiz Pero se va a visualizar Más con este tipo De plumones ¿Ya? Con estos rotuladores De punta fina Yo les invito Ahorita Por ejemplo A que hagamos cuadritos Ya saben que nuestros cuadritos Son para poder explorar ¿Si? Si no lo puedes hacer Con tu pulchito Hazlo con tu reglita No te preocupes Basta siempre De entrenar Hacer líneas rectas Nunca te olvides De eso ¿Ya? Nunca te olvides De practicar Tus líneas rectas ¿Ya? Nunca te olvides De practicar Eso Tus líneas curvas También nunca te olvides Siempre Siempre Cuando te sobra hoja Por ejemplo Y estás Un poco De repente Como que no sabes Qué hacer Qué dibujar Rellena Por tus lados Con esto Tú Aunque no creas Por ejemplo Esto que es como Una práctica ¿No? Esto de acá Esto viene a ser Lo que es trama ¿Ya? Estás haciendo Dos cosas a la vez Estás entrenando Cómo tú manejas Tu pulso Tu sentido ¿No? Cómo haces Tu sentido Y también Y también estás Empezando a entender Lo que es la trama Entonces Yo tengo Mi cuadradito ¿Ya? Y voy a trabajar Por ejemplo Con líneas Rectas Y horizontales Para hacer Tramas Las líneas Tenemos Tres tipos No Dos tipos Nada más Las líneas Que van a ir En vertical Que están así Hacia arriba Y las líneas Horizontal Ah No Me olvidaba Me olvidaba Y la línea Diagonal ¿Ok? Esas son las líneas Rectas Horizontal No queda Vertical Horizontal Y diagonal ¿Ya? En el colegio Les van a Les van a Esto de repente Les va a terminar Aburriendo En las matemáticas Si das un poco Pero en este caso Hay que verlo De manera que Visualmente Nos ayuda A mejorar Nuestro dibujo Saber que podemos Usar este tipo De líneas ¿No? Líneas Vertical Horizontal Y diagonal Entonces Yo aquí En este cuadrito Lo que voy a hacer Es utilizar Líneas Verticales Y Horizontales Para hacer Tama Lo voy a hacer Con el Plumón Negrito ¿Ya? Entonces Yo primero Hago las líneas Verticales Trato de que Estén Separadas De la misma Forma ¿Ya? Acá al inicio Me salió muy Junto Pero hay que Tratar de que Estén Un poquito Paralelas Que no sean Tan 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 Dispares Dispares Es como decir Que unas Están muy Juntas Y otras Están muy Separadas ¿Ya? Es mejor Cuando las líneas Están Tratan de estar Casi de la misma Forma A ver Con el carámetro Lo quito ¿Ya? Así No juntar Mucho O alejarlas ¿Ya? Hay que tener Cuidado con eso ¿No? Que sea un poquito Más ordenada Entonces Aquí Yo por ejemplo He utilizado Las líneas Verticales ¿Ya? Para hacer Unas tramas Unas tramas ¿No? Yo hago Otro cuadradito Al costado Y ahora voy a usar Las líneas Nuevamente Verticales Teniendo cuidado De que Respeten La separación ¿No? Y a estas líneas Verticales Yo les voy a sumar Líneas Horizontales ¿Ya? Presten atención Que mis líneas No están llegando A los bordes Del cuadradito ¿Ya? ¿Qué parece esto? Esto parece A veces A veces Lo utilizamos Cuando dibujamos Como para hacer Retazos de tela Un parche ¿No? Estas son tramas De líneas Verticales Y horizontales ¿No? Cuando quiero dibujar Una casa Por ejemplo Voy a hacer acá Una casita rápida Nada más Y ya Estas líneas Verticales Y horizontales Yo las puedo usar En algunas partes ¿No? Vean ¿Qué me dicen? Por ejemplo Que esta casa Haga Tiene una textura Ya ¿Puedo usar también Solo las líneas Verticales? ¿No? Voy a poner aquí Una ventana Para complementar Acá le pongo La clásica Puerta ¿No? En la parte De arriba Ya no voy a usar Estas tramas De líneas Verticales Y horizontales Si no Voy a seguir La forma Con líneas Diagonales Yo les voy a hacer Ahora Acá abajo Voy a hacer Otra casa La misma casa ¿Ya? Mira Por favor Deja de hacer esto Ya Gracias Tiene que Prestar muchísima atención Yo les hago Una pregunta Y sean sinceros Por favor ¿Cuál casa Les llama más la atención? ¿Esta de aquí abajo O la de aquí arriba? La de arriba 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 Se ve más interesante Porque las texturas Estas Estas tramas Estas tramas Me están dando texturas A ver Dígame Y seanme sinceros Esta La de arriba La de arriba La de arriba Pero yo podría Por ejemplo Poner acá Que esta es Nueva Es una casa nueva Y esta podría ser Como una casa vieja Eh ¿Tiene sentido? Dígame Si sienten Que se podría entender Así O O de repente No tanto A ver ¿Cómo lo ven? Parecía que la de abajo Parece más nueva Y la de arriba Parece más vieja Sí 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 Entonces Ya Con esto yo quiero que entiendan Que la textura Le da Más Carácter Hace que tú Puedes Dar ¿Cómo decir? Más emoción ¿Ya? Vamos por esa palabra Vamos a utilizar esa palabra Das más emoción Al dibujo que estás dando ¿No? Cualquier persona Que hace un dibujo Así Simplemente Lo deja plano ¿No? Y le ponen El color La casa va a parecer nueva Y no te va a decir nada ¿No? Pero una caja Que es un poquito Más vieja No solamente Te va a decir Que es vieja Sino Te va a dar La sensación De que hay gente Que ha vivido ahí ¿No? Entonces Vengan Por favor Traten de preocuparse En esa parte ¿No? De preocuparnos Por el uso De las tramas ¿Ya? Vamos a profundizar Más de esto En la próxima clase Ahorita quiero Que lo tengan así Un poquito Ahí en expectativa ¿Ya? Porque vamos a empezar A trabajar más Con este plumón Y cuando coloreamos Este trabajo Uff Va a salir más bonito Pues Colorearlo Con esto de ahí Con esa textura Te va a salir Un trabajo Mucho más bonito Va a tener Más riqueza ¿Ya? Ya estamos terminando Chicos La clase Por favor Dejen sus asientos No se jalen No se empujen A la hora de salir Los que puedan Comparten Sus dibujos Coloreados Acabados Para poder Darles un comentario Les voy a compartir A sus papis Por el whatsapp La El librito Para que lo puedan Descargar ¿Ya? Pórtense bien Chicos Hagan sus deberes Profesor El próximo sábado De clases ¿No? Sí 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 Seguimos Seguimos El próximo sábado ¿Ya? Chao Chau Cuídense Chicos Chau Profe Chau Profe Chau Un abrazo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.